Sí, muy contentos, el día ayudó también para que hoy se dieran acá en la cancha del CEDENCAR y por las calles de San Carlos más de 400 corredores, muy conformes con ese número. Sí, la gente le gusta mucho, fue algo que se impuso mucho en la pandemia, se armaron muchos grupos de corredores en el departamento y también pasa a veces que tenemos más o menos concurrencia porque coinciden con otras actividades de carrera porque realmente todos los fines de semana hay en diferentes puntos de Maldonado Carreras, pero bueno, la Recorre, que ya es un clásico tradicional, la verdad que tiene cada vez más adeptos y estamos muy contentos y los invitamos para la próxima etapa que se nos viene, que hay un cambio de fecha, todos tengan presente 8 de octubre en Pan de Azúcar. La presencia de la mujer, lo familiar, la Recorre tiene como esa impronta, que todavía sigue siendo una carrera que es más para divertirse y para pasarla bien y que hay muchas mujeres que la corren y está bueno. Hay varios grupos de amigos que los vemos en todas, no solo en San Carlos y está bueno porque se dan ánimo unos a los otros, a veces cuando no tienen ganas de correr porque hay un poquito de día feo o de lluvia o algo, pero entre todos se animan y vienen a hacer este deporte tan lindo, que es la correcaminata, porque acá cada uno lo hace a su tiempo y bueno, el que todavía no ha conocido lo que es la instancia de Recorre Maldonado lo invitamos. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.